Hola, bienvenidos a un nuevo video de tips para propietarios y arrendadores, patrocinado por fastebigloggroup.com. En el video de hoy hablaremos sobre algunos tips a considerar cuando le rentas a un inquilino con discapacidad. Les recuerdo que el contenido de este video no debe considerarse como consejo legal. Por favor, contáctanos en nuestras oficinas para revisar tu situación específica. Es importante que los propietarios entiendan los derechos de las personas discapacitadas para poder evitar situaciones complicadas. En muchos casos, los propietarios no saben que están haciendo preguntas discriminatorias. Les explicaremos derechos importantes que los propietarios deberían considerar. Preguntas discriminatorias. Un error común que los propietarios cometen es asumir y hacer preguntas discriminatorias. Los propietarios no deberían hacer preguntas acerca de la discapacidad del solicitante o inquilino cuando se trate de la severidad, datos médicos o la historia de su discapacidad. Todos los solicitantes e inquilinos deberían ser tratados por igual. Tú no deberás asumir que porque un solicitante está en silla de ruedas, no puede rentar un departamento en un segundo piso. Los propietarios deberían evitar hacer preguntas sobre problemas mentales, ya que podría ser usado en contra si tú rechazas la aplicación. En cambio, podrías usar su historial de alquiler o su comportamiento de pago si no planeas ofrecerle un contrato de renta al solicitante. Solicitudes de adaptaciones razonables. Los inquilinos con discapacidades tienen derecho a pedirle al arrendador adaptaciones razonables y el derecho a modificar la propiedad. Todas las adaptaciones o modificaciones deben cumplir con lo siguiente. Ser razonable. Ser aprobadas por el propietario e instituciones gubernamentales. No deben dañar permanentemente la propiedad al grado que evite que sea rentable en el futuro. Los costos de las modificaciones corren a cargo del inquilino. Los propietarios pueden pedirle al inquilino que elimine cualquier modificación al final del contrato de arrendamiento. Un ejemplo de solicitud razonable podría ser permitir al inquilino instalar un elevador de silla de ruedas para escalera. Otro ejemplo podría ser permitir al inquilino que tenga un lugar de estacionamiento para discapacitados. Los propietarios deben recordar que ellos también tienen derechos y puedes rechazar solicitudes irracionales. Evidencia de la discapacidad del inquilino puede ser solicitada por el propietario sólo cuando no haya indicio visible de la discapacidad o una relación clara entre la discapacidad y la solicitud de modificación hecha por el inquilino. ¿Qué está considerado como una discapacidad? La ley en California reconoce las discapacidades físicas y mentales que limitan las actividades principales de vida. Estas discapacidades pueden incluir problemas de movilidad, auditivos y visuales, alcoholismo crónico que se esté tratando a través de un programa de recuperación, enfermedad mental, VIH, SIDA y retraso mental. En California las discapacidades también incluyen esclerosis múltiple, trastorno bipolar, depresión clínica, epilepsia y enfermedades cardíacas. ¿Cómo ha sido tu experiencia rentando a inquilinos con discapacidad? Cuéntanos en los comentarios. Por favor comparte y suscríbete a nuestro canal si esta información te ha sido de utilidad. Gracias por visitarnos. Nos vemos en el próximo video.